... Buenas tardes amigos, hoy 8 de septiembre de 2019, nos encontramos aquí ya para iniciar nuestro evento, el festejo del día de las y los talacheros de corazón, deseando que todos pasen una tarde excelente, bienvenidos a todos, gracias. Bien, llegamos, llegó la hora, llegó la hora de acudir una nueva vez, una vez más al quinto evento, estoy orgulloso y felicitando a todos los de Herbeck Remosa por esta oportunidad que nos dan y nos han dado durante cinco eventos que se cumple hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, vengo en las primeras de asistencia a la quinta de México, vengo por el premio de primera edad, vengo en las repartidas de la Torre de la Cruz y vamos a estar bien con el Herbeck Remosa. ¡Bravo! Hola, buenas tardes, vengo nuevamente por el primer lugar y los aquí es el año y la otra vez vengo para volverme a la ganancia. ¡Bravo! Buenas tardes, les agradecemos que nos hayan hecho una invitación, tenemos el municipio de Grupo de la Cruz del Estado de México. Bienvenidos. Buenas tardes, el señor de Huacueta de Reyes y Darmo, de Bucanzaro de la Vega. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. ¡Venga! Buenas tardes, venimos de la avenida Floresta. Venimos por el primer lugar. ¡Eso! Bienvenidos. ¡Hola! Hola, buenas tardes, vengo de San Mesías y Chichorropa, es el tercer evento que vengo y pues a ver si me puedo llevar a la atención ahora. ¡Eso! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Nos regalan unas palabras? Sí. ¿Ya? Sí, ahí están. ¿Qué tal? Venimos de todo el Estado de México, de San Pablo Autopan, es nuestro primer evento y venimos por el primer premio. ¡Eso! Muy bien. Hola, vengo de Automutricio de Zapaluca, y vengo a ganar el primer premio. ¡Eso! ¡Bienvenidos! Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas palabras. Bueno, buenas tardes, venimos de aquí de Ciudad Nesa, es nuestro primer evento y a la vida de Dios, a ver que nos venimos en el primer lugar. ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Hola! Hola, buenas tardes. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Venimos de aquí de la Colonia Clara del Mazo, municipio de Zapaluca, organizador de Camacho. Igualmente venimos por el primer lugar, ¿por qué no? ¡Eso! ¡Bienvenido! ¡Sí, gracias! ¡Bienvenido! Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿de dónde nos acompañan? Pongan unas palabras para la cámara. Como lo hizo, la reunión, organizadora del bebé. ¿Y por qué premio viene? Por el primer lugar. ¡Ah, muy bien! ¡Mucho bienvenido! ¡Bienvenido! 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 ¿Y por qué premio viene? ¡Bienvenido! 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 Y venimos con el premio de... ¡Bienvenido! ¡Seccionadores! ¡Bienvenido! ¡Muy bien, bienvenidos! ¡Bienvenido! La siguiente, ¿quién es? ¡A vosotros! ¡Bienvenido! 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 ¿Y desde dónde vienen? Bienvenidos, Paseos. Hola, nos regalan unas palabras de qué vulcanizadora vienen, desde dónde vienen. Yo vengo de Yantra, Miguel de Jalisco, y venimos con la sección ahora. ¿Son los que tomaron el camión ayer? Ayer. Ah, muy bien, bienvenidos. Gracias. Paseos. Gracias, por permiso. Son los de Jalisco. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Hola, ¿vienen de otra vulcanizadora? Sí. ¿Nos regalan unas palabras? Vengo de vulcanizadora, no sé, desde aquí de Zapalapa, y tengo una palabra. Ah, muy bien, bienvenidos. De vulcanizadora, el país. ¿Y por qué premio vienen? Por todos. Ah, muy bien. Paseos. Bienvenidos. Me preocupa con todo. Bienvenidos. Todos los delegados de Zapalapa, y venimos a la mano. ¿Por qué premio vienen ustedes? Mucho premio. Muy bien. Bienvenidos, Paseos. Hola. 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 Gracias por ver el video